hola buenos días buenos días acá Pedro Fuente Cachito en una jornada más como le contamos en el vídeo anterior estamos de aniversario en el mes de octubre y esta es nuestra segunda actividad que realizamos en el mes de aniversario es juntarnos con Murupo y venir acá en la playa corazones como ven acá miren en playa corazones y venimos a capturar roncacho para que después tener y hacer un caldillo de roncacho hemos visto en vídeos anteriores que hay muchas actividades y que ahora estamos acá organizados ya son las 7 y media de la mañana y miren como siempre nos puede faltar el desayuno playero acá con el grupo acá estamos ya con Claudio con la compañera Ana con Cristian, el Guille con Manuel por este lado acá tenemos al Mati, al Pipe, saluda Mati, al Pipe, tenemos al que casi se va, yo soy la lista negra, ahí acá Mauricio y a Cristian hola hola, buen día preparándose acá para el desayuno playero a equipar, juntar fuerzas esto para después ir a pescar roncacho espero que nos vaya bien y poder amortar con un delicioso caldillo de roncacho preparado por Cachito la receta mágica que hago así que vamos a ver como los básicos en este vídeo para ver si tenemos captura o volver a hacer una coleta y a comprar monito ya miren ha llegado gran parte del grupo de pesca Cachito, ahí los tenemos los combatientes, las rocas para tratar de pescar roncacho hasta el momento, nos interseamos con marea alta, está bien movida la mar como ven ahí la roca está toda mojada, no han habido piques, acá tenemos instaladas las mesitas ya hay algunos esperando, acá los muchachos nuevos, Luis con su hijo le estábamos dando una instrucción de nudos y de conocimientos básicos de la pesca, en cuanto equipo llegó el amigo Víctor, el iquiqueño fishing Víctor así que nos trajo un regalo del amigo Tuto de Iquique con su chispa illuminati cooperándonos en premios para el aniversario acá casi que tenemos a Luis y a Hijo practicando los nudos que se le enseñaron para su armada, así que vamos a ver como les va si no les sale bien, eliminado así que tenemos al equipo mirando, tratando de ver que se hace, analizando para ver si, y esperando que salgan los roncachos así que hasta el momento parece que vamos a ir a comprar bien esas ya en esta jornada nos ha ido mal con la pesca de roncachos como demostramos que había marejado pero mire contamos con la visita del compañero Víctor ¿Qué tal chicos? directamente de Iquique bien auspiciando ver por la Tuto Oficial Store bueno acá hay un amigo youtuber también de Iquique, cierto que se deseó que está justo en este sector y nos va a cooperar con una charla de la pesca del lenguado ahí vamos a explicar cómo son los gramajes, cómo se realiza una armada de lenguado exacto qué come el lenguado, cómo se trabaja y muchas cosas más bien así que esto nosotros hicimos la gestión, le pagamos la estadía todo, todo así que acá nos va a compartir ya que está mala la pesca tenemos acá el grupo Cachito listo, cierto, instalado para que empiece su... bueno vamos a esperar que lleguen unos más que están más allá y empezamos bien, bien, bien acá con los amigos de Iquique compartiendo gracias por la invitación a Cachito también, a todo el grupo y vamos a explicar cómo se pesca un lenguado me imagino que yo veo que acá pescan harto con... por el collera con harta pulguilla pero el lenguado es totalmente diferente a la casa ya primero, cómo vamos a hacer una armada de lenguado hay muchas paradas, está la parada nortina, la parada argentina, la parada sureña que los escenarios son distintos, solamente en la zona norte que el lenguado siempre se pesca más en la orilla se buscan los pozones, al lado de los gritos, donde siempre está metido el lenguado yo creo que todos siempre ocupamos un trenzado ¿por qué trenzado? bueno, para mi gusto porque es que de muchas maneras ocupan solamente una línea de una hebra o doble el doble es más seguridad para mí como para... si se me golpe el lenguado voy a tener otra hebra que me va a ayudar a... a trabajar mejor el lenguado ocupamos el suero del 5 del 6 ya que son... bueno, yo ocupo este de águila que es con un dobleíto para que si yo hago una mala maniobra igual se da clave como está dobleíto y el tranquilo se puede no clave este es el lenguado ya para que vean todos cómo se hace un armada es trenzado, va aquí bueno, va difícil ver pero ahí hacemos el bucle y cerramos hacemos 5 vueltas metemos el liner en el bucle y cerramos y cerramos hay que... es como poner casi la mayoría cuando hacen la... hacen las paradas de ustedes colleras como que hacen lo mismo ya... y después el elástico para empezar el picaray lo amarramos hacemos una vueltita aquí lo amarramos ahí en la puntita y hacemos un nudito aquí hay una... hay una... hay una tijerita para ahí ya que... no está guinando 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 acá el nombre no está guinando está guinando bien esta tijera está guinando es guinando es guinando es guinando no la usa nunca jajaja bien ya ahí tenemos una... ahora la plomada yo personalmente ocupo 10 15 20 y 30 gramos porque los gramajes para mí son muy importantes por ejemplo si yo tengo un pozón y estoy en llena no voy a ocupar un plomo de... no sé... de 8 gramos de gramos porque le va a quedar muy arriba el picaray ya... ahora si... no sé... veo que estoy con baja seca obviamente que voy a ocupar 8, 15 gramos que... es para que trabaje mejor el picaray y vaya en conjunto con el plomo ¿ya? le damos unos 15 centímetros o menos y hacemos una vueltita y hacemos un nudo hacia aquí cerramos y ahí ponemos la plomada que nosotros queremos esta es de 20 gramos y lo veo... bueno... otro viene de la plasta ahí ahí y para darle el cierre otro... otro móvil uno dos lo podemos ocupar así o lo hacemos un cigarra acá con dos vueltitas uno y dos y dos y bueno... ya hay que ganar más lejos está mal no lo tiro ya ahora cómo encarnar el picaray que es súper importante porque si lo encarnas mal va a dar vuelta el picaray y el lenguado no se va a dar cuenta así y al final va a ser una... bueno yo siempre ando con una cajita acá en el... de costado porque siempre tengo mis picaray o señuelos otro aquí ¿ves? el picaray siempre tiene que ser salado ¿ya? para que se apriete ¿cómo se encarnamos? dejamos el... el arzuelito buscamos la medida justa acá que toque con la puntita del arzuelo lo tomo ahí y por la guatita le pasamos ahí le damos vueltita y siempre hay que pasar el elástico por la cabecita para que quede apretado unas vueltitas y... y cerramos el nudo y ahí queda listo para pescar el problema hay miles de maneras de como encarnar a veces que lo pasan por la galla y lo cierran por la cabecita y hacen el mismo nudo pero para mi gusto es así hay mucho... muchas formas ¿ya? y ahí queda la... la para el lenguado listo ¿quién la quieres? ¿la vienes? ¿la vienes? ¿la vienes? ¿la vienes? bien ¿algún reclamo? no no voy voy allá y eso chicos eso es la pesca del lenguado así como se arma una parada acá yo bueno yo no conozco muy bien las playas pero siempre donde está el güiro los buzones con los carretones hay siempre hay que buscar el lenguado donde deja la calma también tírenla ahí muy bien y ahora vamos voy a hacer unas paradas por ejemplo tú lo pones acá pero nosotros lo ponemos más cerca de la cola ya porque cuando llega como por acá como que ya se va ya la cosa es que ahí va como se trabaja el pesque a raíz ya por ejemplo usted dice que lo pesca de la parte de atrás ¿cierto? y usted cree que va a perder el pique ¿cierto? porque al clavarlo no se va a clavar claro ya ¿cómo se trabaja eso? ¿cómo se clavará el cenar? uno tiene que tira ¿cierto? tira va recogiendo no es como un señuelo porque el señuelo hace el movimiento y el lenguado va a atacar el señuelo y se va a clavar en cualquier lado se va a clavar en la en el ojo el lomo ahí está y va a estar clavado igual el lenguado que pasa que cuando hace mucha fuerza el lenguado mucho arranque los triples se empiezan a soltar esa es la diferencia entonces si puede ser una captura de no sé 60% igual hay que trabajarlo pero en cambio la pesca del pesguerrey si yo hago un un lance voy y a mi me clava me come el lenguado yo tengo que abrir el pique porque si yo no abro el pique y a mi me corre el lenguado con el pesguerrey en la boca se va a asustar y lo va a vomitar esa es la diferencia por eso uno cuando tenga un pique de lenguado le abre el pick up porque el lenguado ve el pesguerrey lo pesca el hocico se busca una cueva y se aposa y ahí empieza a comer hay que darle unos 20 segundos 30 segundos que usted estime conveniente para la pesca y cuando ella lo tenga como en el estomago cierro el pick up y le hago un pequeño tanteo cuando ya esté como bien apretado ahí le pega el tirón y ahí se tiene que cortar la línea para ver Víctor que número el anzuelo? del 6 número 6 si bueno ahí ocupan del 6 o del 5 bueno yo ocupo especialmente ese anzuelo porque me ha dado buenas capturas pero hay marcas como Maruto Ouner bueno esos dos son los que más ocupo porque el anzuelo Maruto es un anzuelo que es de carbono y es reforzado la punta igual es filo A pero el Ouner la punta es de acero quirúrgico entonces ahí hay cuando se clara con ese anzuelo igual es es bien es bien certero es bien seclada bien por eso es la respuesta de alguna pregunta más muchachos el prensado lo asiste en línea con 0.60 o 0.70 70 no te varían nada no por ello usé una gran era como 70 o 80 no me recuerdo ya y así doble ya más pieza más pieza pero nada bien igual si lo que pasa es que a ver cuando hay mucha corriente el pesqueray dicen que no sirve para nada porque se va para todos lados en la corriente ya pero hay una forma le va a dar un secreto ya te voy a decirlo corten corten apaguen todos los celulares apaguen todos los celulares apaguen todos los celulares son secretos no acuerde que te contratamos así que habla no no necesito una tijera una tijera una tijera buena voy a la comprueba ayer no va hay un cuchillo en serio hay un cuchillo para pasar la mochila a la tijera ah lo que pasa lo que pasa es que el pesqueray como así pero hay un secreto que me dijo mi amigo Fabián Taucares un saludo para mi amigo seco al lenguado que el pesqueray se corta en diagonal se corta así voy a cortar la cuerda atravesado se corta en diagonal ahí no atravesado así así es diagonal porque atravesado se corta para muchas cosas jajaja así así ya así una vez una vez yo estando en el LOA yo estuve trabajando así en el PGR no me pico nada y al lado mi amigo sacando pero eso cuando el agua estaba movida exacto había mucha corriente de hecho tirafu y yo dije ¿cómo? ¿qué pasa? ¿por qué? me cuestionas harto ¿no estaba cachito ese día? no yo dije ¿por qué? y uno siempre empieza a mirar de al lado cuando sacan le ve el señor oye ¿con qué está sacando? siempre yo lo miré y tenía más corto el... que raro dije y dije ¿por qué? ¿cómo? me dijo mira toma este y lo miré ¿qué mierda? ¿no? ¿no? ¡Pah! y dije ah ya hice la prueba cuando en un lado que ya estaba más que el cristal del agua tiré el mío daba vueltas tiré este y así era el juego más aerodinámico exactamente entonces esta era la respuesta y este era el secreto y así pensé a pescar cuando hay mucha corriente tiro ahí y así saco entonces cuando hay mucha corriente así el PGR bien Víctor bien y eso chicos ahora voy a armar una armada bueno de 15 de 20 ahí tengo hartos plomos y le voy a regalar para a todos a todos este sí ¿qué? Aprende Cachito ¿viste? Aprende Cachito así que chicos métanse al grupo de él porque tanto vayan a ser la Iquique muchas gracias y bueno a pescarnos y a comer pescado frito ¿viste o no? ¡Bien! vale vale gracias tres por uno tres por uno ¿por qué te queréis tomar? regalamos tres en él córter córter bueno acá terminamos la charla del amigo Víctor agradecido ¿cierto? de su cooperación ¿cierto? que andaba justo acá en Arica de paseo así que lo invitamos y él quiso participar humildemente con nosotros compartiendo su experiencia ¿cierto? y además todos sus tips de pesca en cuanto a la pesca de lengua con PGR además ahora lo va a ser un regalo ¿quién más? y también agradecido al amigo Tuto que nos regaló unas chispas Illuminati para el aniversario de nuestro grupo que va a ser premio para la el campeonato interno que tenemos así que acá los cachitos adquirieron un día una experiencia más en cuanto a la pesca de lengua ahora seguir tratando de pescar para llevar a cabo nuestro almuerzo playero y amigos como grupo vimos que estaba difícil la pesca no había pique y estaba mal la mar así que hola 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 así que decidimos generar un una vaquita que significa que cada uno aportó con algo de dinero y vamos a vamos a compramos un mono así que vamos a hacer mono frito acá estamos fileteando un monito como le dijimos para hacer el almuerzo del cálculo aquí estamos en conjunto acá 5 6 2 2 2 2 2 4 2 4 2 2 3 2 2 2 2 3 4 3 4 Este pescado salió con los monos que compramos, de acá la tía María nos está ayudando en la preparación. Viene a disfrutar, a pasear un ratito y la hacen cocinar. ¿Después trata Don Mario nomás? Sí. bueno la señora maría es la señora de don mario y la mamá de acá de claudito ella fue la culpable de este festival que tenemos acá la invitamos para que se relajara acá y la reaccionamos a cocinar así que un aplauso a la tía maría que está preparando los pescaditos los monitos fritos salieron bastante bueno para llenar acá todo el grupo cachito con mauricio que ayudó a filetear manuel también parte de la cuadrilla de cocina no poniendo preparando monito y acá vamos a hacerla en este fogón ya se está calentando el aceite para empezar a freír los monitos como ven miren la mar no lo dio tregua bueno son los espacios que teníamos para poder organizar esta actividad y había amarejado pero no lo examinamos y entonces seguimos entusiasmados con preparar esta receta acá de pescado frito en la playa mira acá vemos a don mario en su mejor faceta la señora lo tiene cocinando siempre cocina a don mario? si igual, y si no lo cacheteo algo que decís don mario? no porque si no me cachetean acá tenemos a alejandro cocinando también o no? si señor está cocinando las papas quien te tocó? papas fritas salieron papas fritas? papas fritas bueno alejandro encaletadito lo vieron también cocinando con la señora así que se maneja en la cocina alejandro? si compadre bien acá tenemos no la crema ya no ya? todos cooperamos acá así que tenemos el grupo todos cooperando moviéndose acá y bueno chico acá los chiquillos con hambre o no? no estamos bien todavía no es hora de la petita mira acá tenemos también a don jorge con su señora también bailando pelando a Cristian después que cambió el fileteo los pescados ahora le tocó filetear papas acá estamos todas bien miren la trajeron a pasear o a cocinar? a cocinar porque eso son flan frescos mejor se la quedó en la casa mejor durmiendo bien acá Felipe aprendiendo como se pela la cebolla bien y Cristian igual o no? usted sabe pelar? si no pues no vamos a aprender a cocinar voy a dar el pelo al vecino permiso le voy a armar un poquito que sean dos acá ya está saliendo la primera la primera camada de las papitas fritas mire como está está subiendo la mar mire estos son los espacios que generan siempre hemos dicho el club de pesca cachito espacios familiares espacios de compartir y disfrutar un rico almuerzo playera ahí están los dos ahí están los dos bueno se acaban de acabar las papas si quieren coman los niños primero jajaja espérame en la cámara espérame hola 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 hay cristian un solo pedazo por cada uno cristian estamos grabando lo que sacaron se van haciendo un ladito para que dejen el espacio mati claudio te serviste? mati sirvanse acá hay dos matis ahora? bueno acá degustando el sanguchito de manuel su pan ya fue acá luis con frijos degustando su primera junta con el grupo gachito que más comiendo sus pesquitos claudio con la manito mala ahí vamos, pero por uno puede comer igual acá los muchachos van degustando Alejandro va por el tercer pan, tenemos un pichado mati ahí, Joshua allá esta también te pillamos todos degustando Don Juan vino a servir, ah no queda pescado quedan los limones bueno ahí en familia algunos participando tengo pescado fresco pescado en la piñata así que acá cachito con pescado frito bueno acá le hicimos un sanguchito pequeño al amigo de Iquique amigo Víctor hola Víctor yo sé que uno de estas especies no se vean en Iquique vamos a probar a ver así entendemos la gente de Iquique oye ese pescado directo pescado por cachito mmm espectacular bien, bien bien ah viene hasta con anzuelo jajajaja viene con las manos bien ahí compartiendo con los amigos acá los chiquis igual ya están listos o no? están listos o no? bien, bien para no pelar me han atendido excelente nada que decir después Critan le cobra las 5 lucas a cada uno Critan acuérdate que tienen que cobrarle bien bien acá compartiendo con los amigos así que seguimos con Víctor hoy decimos la invitación al grupo de cachitos recuerden yo encontré el cachito en Camarones y yo le dije cachito, Valle de Iquique porque lo vamos a estar esperando todavía lo espero y que siga esperando porque no pudimos pasar ya está cerrado el plato corte bueno acá ya estamos casi terminando la jornada y tenemos a Víctor acá ya cansado porque él prometió un hermano a todos y le voy a regalar a todos a todos a todos a todos así que ya le quedan menos Diego no vengo más yo como 30 ya así que la auspiciare por favor más plomo así que está comprometiendo su palabra de darle una armada de pejerrey a todos los que no a todos Diego que nunca más habla así que le falta a ustedes le falta a Claudio a Don Mario y a Manuel y a Cristian y a mí porque alguien me llevó mi armada que me la había dado al principio no sé quién fue que se llevó dos y ya de pescadito nos está quedando esto nomás todos comieron no menos yo para que quede ese armada no me dejó nadie me dejó pescado voy a caldear un pan con cualquier cuestión albito así que ya nos servimos todo todo simpática la actividad no se logró el objetivo de pescar roncacho ese caldillo pero lo reemplazamos por monito acá con la ayuda igual la cooperación de la tía maría que la trajeron a pasear pero al final a cocinar dijo que no viene más tampoco Don Mario seguir de reto hoy día o no? no, no me voy a tirar la oreja pero no importa ya hemos terminado esta jornada satisfactoria del grupo se juntó gran participante gran participante del grupo seguimos la actividad del amigo Víctor que compartió con nosotros acá ya lo estamos retirando ya lo estamos quedando los mínimos acá con Mauricio que se va conmigo como tu la actividad Mauricio? estuvo buena 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 no se pescó pero se compartió bonito bonito con Don Juan igual con bonito muy buena la actividad muchas gracias a todos estuvo muy bueno el pescado frito bien así que te gustaba un bonito o bonito coer? bonito bonito hemos comido y compartido bonito con bonito jajajaja ahí a los medios igual se están yendo Manuel así que ya la próxima semana se viene el campeonato interno del grupo vamos a ir a otra sector acá a la playa areniana así que espero que les guste y siguen esta actividad porque cachito no para en el mes de aniversario que lo cumplan que lo cumplan que lo cumplan feliz que lo cumplan 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 feliz muy feliz que lo cumplan Que lo cumpla, que lo cumpla feliz Que lo cumpla, que lo cumpla feliz